La Comisión Estatal de los Derechos Humanos lleva atendidas 236 quejas en lo que va del año. Así lo comentó Silvia Chávez Gil, visitadora regional de Uruapan. Yo creo que hay más quejas porque hasta ahorita llevamos 236 quejas. Entonces, en lo que va de enero, de enero a la fecha. Invitar a la ciudadanía en general a que si alguna autoridad violenta sus derechos, pues que acuda con nosotros. Si tienen por ahí alguna situación legal y no saben qué hacer, pues también nosotros les podemos dar la asesoría jurídica que requieran. Igual también recordarle que todos nuestros trámites son totalmente gratuitos. Y asociaciones muy inhonestas que de verdad también se dedican a la defensa de los derechos humanos. Pero que sí tengan cuidado porque luego les dicen que les van a tramitar el asunto, les van a gestionar el asunto o a litigar el asunto. Y les cobran, luego no les cumplen y luego vienen con nosotros y bueno, pues realmente nosotros no tenemos conocimiento. Además comentó que las quejas más recurrentes son contra corporaciones policíacas y escuelas debido al bullying. Bueno, mira, pues ahorita tenemos lo que es en contra de corporaciones policíacas y pues por detención ilegal. Bueno, hemos tenido de tortura, también, bueno, de cateos y visitas domiciliarias ilegales. Entonces, es de lo que las quejas más recurrentes hasta ahorita y bueno, después se le seguiría también en contra de escuelas. Sí, en contra de escuelas. Mira, la falta de seguridad en los centros educativos, esto estamos refiriéndonos a lo que es el bullying. Sí, entonces, este, porque la queja no se puede, no se puede captar propiamente en contra de los niños que ejercen el bullying, sino en contra de los maestros, por no, a veces por la omisión, pues de no atender estos asuntos en tiempo y forma. Informó, para Nuestra Visión Noticias, Leticia Carrillo.